Hola a todos los habitantes de la Tera, mi nombre es Mayo, estamos aquí y ya me iba a ir a comprar un cereal Pero vi que ya estaba el trailer del Guasontle 2 y pues bueno, vamos a reaccionar a él, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, cómo se verá mejor, así o así Por lo que es, vamos a dejarlo así, ¿no? Está en Arkham, yo creo, ¿no? Con el teaser que nos mostraron en la mañana Fleck, ven a Fleck Ahí está su doctora, el Judas Ah, no mames Va a ser una psicóloga de la música, le va a cantar este Bad Romance o Alejandro No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé ¿Qué pedo qué pedo? Ay no, otra vez está loca, yo pensé que iba a ser su doctora, güey, no Ay no puede ser Pajas mentales Ah, ¿se conocieron al final de ese... de todo el disturbio? ¿O cómo? Ah, mira La teoría de los tres Jokers Bueno, no era una teoría, era verdadero, pero bueno Fíjate la de Swallows Ah, es lo que nos mostraron en la mañana Oh, no, no, no ¿Por qué es tan serio? ¿O si va a ser su doctora? Ya no lo entiendo Uy, folia du Bueno ¿Algo más? No, no manches Híjole, pues a ver qué tal está la película Pues así, todo por hoy, regalémosle que si fue de su agrado Nos vemos en la próxima, aquí también un más mínimo día Hasta luego Híjole Esa semana estuvo raro, ¿no? El debate con el Main es este El Eclipse El Tráiler El Leverkusen campeón el sábado Vaya